Música Muy buenos días, es un placer darles la bienvenida a la Super Subsidio, la entidad que vigila y controla la prestación de los servicios de las cajas de compensación familiar. Hoy, como siempre, recorriendo el país con historias que validan la eficacia de este sistema. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos una biblioteca itinerante que se ha convertido en todo un ícono cultural, se trata del Biblioburro, y siendo la educación el camino para alcanzar la equidad, también hablaremos de los programas educativos del sistema de compensación familiar. En San Antero, Córdoba, se llevó a cabo el séptimo Encuentro Nacional de Atención al Ciudadano, y buscando interactuar cada vez más con las familias de los trabajadores y los empresarios, las cajas de compensación de Cundinamarca, en coordinación con la Super Subsidio, participan en la Feria del Hogar. Iniciemos entonces con la doctora Griselda Llanet Restrepo Gallego, Superintendente del Subsidio Familiar. Hoy otra vez desde aquí, desde la Superintendencia de Subsidio Familiar, compartiendo con ustedes, como cada semana, las fortalezas, las grandes fortalezas que tiene este sistema de compensación familiar para todos los afiliados y sus familias a las cajas de compensación, contándoles además cómo estamos haciendo vigilancia. Y queremos compartir con ustedes un tema que es fundamental para el sistema, en el que cada día las cajas de compensación tienen mayores fortalezas, el tema educativo. ¿Cómo participan las cajas de compensación en los temas educativos? Y vemos cosas que les van a gustar mucho. En el país hay muchos colegios prestando unos servicios maravillosos del sistema. Acompáñenme para que veamos esta nota. La educación está consagrada en nuestra constitución política como un derecho fundamental que constituye el factor de desarrollo social más importante para una nación. A lo largo de los años, la ley colombiana ha generado políticas para reglamentar y mejorar la calidad de la educación en nuestro país. En concordancia con estos postulados, las cajas de compensación familiar se han comprometido desde hace varias décadas incorporando y ampliando los servicios educativos en todos los niveles. Las cajas de compensación desde su origen han venido prestando servicios educativos de muy, muy alta calidad. En el caso particular de Bogotá, cajas como CAFAM y ColSubsidio han tenido colegios y después ingresaron al mundo de la educación superior porque una vez que el Estado ha ampliado su oferta en la educación básica, se vio que la gran necesidad de las familias de los trabajadores es asegurar que sus hijos puedan acceder a la educación superior. En este sentido, varias cajas de compensación han adelantado una labor muy, muy importante con muy alta calidad de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Educación. Este año, a nivel de preescolar, de educación básica primaria y secundaria, las cajas de compensación han atendido miles de niños, niñas y adolescentes implementando modelos innovadores con énfasis en valores que permiten la formación de seres humanos integrales. En preescolar me enseñan de todo, todos los valores. El valor del respeto, el valor del amor, el valor de la obediencia, el valor del orden, el valor de la solidaridad, el valor de la amistad, de la obediencia, de todos esos valores. Nuestra delegada, en lo que tiene que ver con el seguimiento a los proyectos que se aprueban en la superintendencia del subsidio familiar, apunta generalmente a tres aspectos. El primero es que el proyecto que se ha presentado a la entidad sea realmente el proyecto que en la realidad se está llevando a cabo por parte de las corporaciones. Segundo, que los datos que nos han dado a nosotros a través del CIREVAC, que es el sistema por el medio del cual se carga la información por parte de las cajas, y a través del CIGER, que es nuestro sistema gerencial, donde nosotros podemos ver esas cifras, sea realmente la cobertura y sean los documentos exactos que nosotros tuvimos al momento de aprobarlos. Tercero, necesitamos saber que las corporaciones evidentemente están llegando hacia los afiliados A y B, que es nuestra prioridad en el sistema de compensación en Colombia. Según el sistema de información gerencial de la Supersubsidio, a julio del 2015, las cajas de compensación familiar cuentan entre infraestructura propia, arrendada, en convenio, coadministradas y en comodato con 303 jardines sociales, 21 guarderías, 946 colegios, 15 institutos técnicos profesionales, 23 universidades y 70 centros de formación y capacitación. Estos importantes resultados se reflejan en muchas historias de superación personal, y no nos alcanzaría el programa para nombrar solo una parte de ellas. Pero para ejemplificar la calidad de los servicios que prestan las 43 cajas colombianas, hemos escogido la historia de Valentina, quien cursa décimo grado y que después de haber presentado exámenes con más de 400 estudiantes, fue seleccionada para representar a Colombia en el programa Jóvenes Embajadores 2015, auspiciado por la IMCA y por la Embajada de Estados Unidos. Mi nombre es Valentina Álvarez Villa, tengo 16 años, estoy cursando el grado décimo en el colegio ColSubsidio Chicalá, este colegio está ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá. Para entrar a este colegio me pidieron el documento de identidad, la EPS, el carnet de la EPS, y que alguno de mis padres estuviera afiliado a la caja de compensación que es ColSubsidio. Mi profesora Sonia González nos informó a los grados de décimo y once sobre el programa que estaba haciendo la Embajada para el Intercambio Cultural, donde iríamos en representación de Colombia. Entonces, fue una oportunidad que me brindó ColSubsidio gracias al convenio que tiene con la YMCA. La YMCA es una sigla en inglés que significa Youth Movement Christianist Association. Esta es una asociación que inició en Inglaterra el siglo pasado, en la cual busca el mejoramiento de los jóvenes a nivel social. Esta es una beca de intercambio cultural, donde vamos a ir a Estados Unidos, a Washington, que puede ser a Arkansas o Tennessee, donde vamos a mostrar lo que verdaderamente es Colombia, gente berra, cachada para adelante, que no nos atormentamos por las cosas. Mostrar que somos un país que vale la pena visitar y al igual conocer acerca de la cultura americana. Fue un proceso difícil porque solo escogían a 10 personas entre los 15 y los 17 años en todo el país. Hubo más de 400 aplicaciones y creo que llegar a este punto es un gran avance. Yo creo que a mí me escogieron porque tengo ganas de cambiar el mundo. Esta experiencia ya ha impactado mi vida y ha impactado la de mi familia porque te cambia la manera de ver las cosas. A nivel económico no tuvimos que pagar ni un peso. Todo no lo paga la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Y de mi colegio solo voy yo, pero creo que voy a representar muy bien a ColSubsidio y a Colombia. Como joven embajadora, 2015, le doy gracias a Supersubsidio por haberse interesado en mi experiencia. Porque es mostrar que la calidad educativa de las cajas de compensación como ColSubsidio abre muchas puertas para acceder a este tipo de programas. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Permanencia, tiene una instancia de coordinación nacional con la Superintendencia de Subsidio Familiar. Esta mesa de coordinación lo que hace es hacer seguimiento y verificación a que efectivamente los programas que se desarrollan en jornada escolar complementaria y los que están orientados a la atención a la primera infancia efectivamente se estén cumpliendo a través de las Secretarías de Educación, de las entidades territoriales certificadas, que son las que administran, que son las que administran la prestación del servicio educativo en los establecimientos de carácter oficial. Según reporte del CIGER, en educación formal en todo el país a julio del 2015 fueron atendidas aproximadamente 125.836 personas en los siguientes programas. En educación para el trabajo y desarrollo humano se han atendido 46.725 personas distribuidas en programas de formación laboral y formación académica. Y en educación informal, la cobertura alcanzó 405.391 personas. Desde ese punto de vista hemos recibido la instrucción por parte de nuestra jefe, la doctora Griselda Llanera Estrepo, Superintendente del Subsidio Familiar, de realizar seguimiento a todos los proyectos educativos y estamos a la vista de que todo proyecto educativo presentado por las cajas de compensación tengan siempre un objetivo, ampliar la cobertura y llegar a todos los afiliados tipo A y tipo B en el país. La formación integral es parte de la educación y los servicios educativos deben ser complementados con programas culturales con el fin de formar. Las cajas de compensación familiar, como entes de carácter social, contribuyen eficazmente a la construcción de un nuevo país a través de la lectura y la Super Subsidio lo garantiza. El acceso a la información, la cultura y el conocimiento desde las bibliotecas públicas de las cajas de compensación familiar contribuye a la consolidación de la paz en Colombia. El Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar es un evento que se realiza anualmente. Este año, en 2015, se llevó a cabo en Yopal, Casanare, con el objetivo de brindar herramientas a bibliotecarios, educadores, gestores sociales y agentes culturales para la consolidación de la paz en Colombia de cara al posconflicto. Este es un espacio académico de reflexión que busca mejorar las competencias de los bibliotecarios de las cajas de compensación familiar. El tema académico ha escogido para este año es bibliotecas para el posconflicto. Pensamos que desde las bibliotecas públicas de las cajas de compensación familiar se puede cumplir un rol muy importante de cara al posconflicto, estableciendo espacios de reflexión con víctimas, rutas de atención para darle información a las víctimas del conflicto armado, mejorando las competencias comunicativas de las personas de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, a través de la lectura, a través de la comunicación. Entonces, en este espacio se va a debatir y se van a tocar temas muy sensibles acerca del conflicto colombiano y esperamos que estos temas puedan llegar a materializarse en acciones puntuales en cada una de las regiones de Colombia. La superintendente del subsidio familiar, Grisel Dayaner Restrepo Gallego, envió un emotivo mensaje a los asistentes sobre la importancia de que las bibliotecas se fortalezcan en las zonas rurales y de conflicto, lo que contribuirá en la construcción de una nueva Colombia. Da la posibilidad para fortalecer todos los programas que hemos venido desarrollando en cada una de las regiones que prestamos este servicio. Hoy estamos viendo de cara hacia el posconflicto las bibliotecas como una herramienta de instrumento social. Asimismo, se compartieron experiencias en modelos de bibliotecas y se propusieron acciones para brindar oportunidades de acceso a la educación y la cultura a comunidades de los sectores populares y rurales. Para fomentar el gusto por la lectura y llegando a los rincones más apartados de nuestra geografía, el sistema del subsidio familiar ha ideado modalidades que van desde la biblioteca pública tradicional pasando por la bibliorueda y bibliobús hasta llegar al biblioburro, una biblioteca itinerante que fortalece las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En aquellas zonas donde acceder a un libro era algo inimaginable, hoy es posible gracias al programa Biblio Burro que parte del modelo de biblioteca rural en Burro ideado por el profesor Luis Soriano y que es promovido por Cajamag para llevar cultura a todas las comunidades del Magdalena. La importancia de Biblio Burro acá en la comunidad Cogui conocemos como herramienta que estamos utilizando diariamente con la lectura que estamos aprovechando con los niños. Estamos interesados bastante en tener dos lenguajes, hablar en español y tanto de nosotros para seguir fortaleciendo más la cultura en la forma de expresar y hablar y interpretar. El Biblio Burro se viene implementando con gran éxito en la Sierra Nevada de Santa Marta, luego de que Cajamag acogiera y apoyara el programa de Soriano con recursos, libros y maletines viajeros, de tal forma que él pudiera, con solo dos burritos, Alfa y Beto, continuar su labor más allá del municipio. Nuestros hijos han aprendido a leer, escribir correctamente de acuerdo con esa lectura, han visto la facilidad en la parte de comprensión de lectura. Para lograrlo fue necesario idear la red de Biblio Burros y se entrenaron docentes indígenas, un Kogi, un Arhuaco y un Uiwa, para proyectar el programa en las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta con la misión social de reducir los niveles de analfabetismo y suministrarle a los niños víctimas de la violencia conocimiento por medio de la lectura. Ha sido un programa muy especial, un programa que ha aportado a la comunidad y a la institución con los aprendizajes, con el rescate de algunas historias y cuentos propios de la comunidad. Este proyecto se llevó a Chile a través de la Universidad Católica, donde montaron la Biblio Llama con el apoyo de Cajamarca. El sistema de compensación familiar contribuye a alcanzar la paz, fortalece la educación y nos acerca a la equidad a través de estas experiencias. Después de la pausa nos vamos a San Antero. Ya regresamos. En San Antero, Córdoba, se realizó el séptimo encuentro de atención e interacción con el ciudadano. Un espacio de interlocución que brinda las herramientas para la atención de los afiliados y usuarios de las cajas de compensación familiar. CONFACOR fue sede del séptimo encuentro nacional de atención e interacción con el ciudadano que año tras año realiza la superintendencia del subsidio familiar con el fin de instruir a las cajas de compensación sobre las normas y principios relacionados con la eficiencia, eficacia, solidaridad y gestión frente a los usuarios. En el discurso de instalación, la doctora Griselda Yane R. Cepo Gallego hizo énfasis en que el sistema debe trabajar especialmente por los trabajadores que ganan entre uno y cuatro salarios mínimos. Qué rico poder compartir con las cajas del país no solamente un momento muy importante de reflexión sobre la enorme labor que ustedes tienen, el reto con el futuro, pero yo les quiero decir que el reto de este sistema es muy grande porque yo no vine aquí a congraciarle con ustedes por bonito que sea el sistema. Todos sabemos lo importante que es el sistema. Todos sabemos lo que representa este sistema para Colombia, uno de los sistemas más importantes del país, con el mayor impacto social. Pero, ¿qué tanto es real ese servicio que toca a esos trabajadores? Y entonces yo tendría que obligadamente decirles, ustedes como oficinas de atención al ciudadano en cada caja del país, ¿creen que de verdad estamos haciendo todo lo que podríamos hacer? El evento se llevó a cabo en el municipio de San Antero, Córdoba y reunió a más de 80 trabajadores de las diferentes cajas de compensación familiar del país, quienes se capacitaron en herramientas para servir, gestión de quejas y reclamos, AVEAS data, ley de transparencia, creación de valor agregado y un taller de protocolos de servicio y accesibilidad. Por su parte, la superintendente del subsidio familiar invitó a los asistentes a empoderarse de los mecanismos de atención al usuario. Nosotros queremos que exista un sistema de compensación que sea capaz de tener centros recreacionales, hoteles por todo Colombia, pero que cuando uno entre a esos hoteles y a esos parques y a esos centros de recreación, se encuentren trabajadores entre uno y cuatro salarios mínimos, con sus niños, con sus familias, todos ellos compartiendo de los beneficios de un sistema que fue creado para ellos. El evento contó con la participación de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Para generar condiciones de transparencia y confianza en nuestro sistema, por iniciativa de la Super Subsidio, se firmó el Pacto por la Transparencia, que adicionalmente amplía los beneficios para los afiliados de las categorías A y B. El Gobierno Nacional y las 43 cajas de compensación suscribieron el Pacto por la Transparencia, el cual garantiza el fortalecimiento del sistema de subsidio familiar. A instancias de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Subsidio Familiar, el acuerdo fue firmado con ASO Cajas y Fede Cajas, que agrupan a todas las cajas de compensación del país. El pacto que acaba de firmar el señor ministro, con Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, con la Super Subsidio, Fede Cajas y ASO Cajas, es un pacto que busca recordar temas que están en la ley, pero que es importante hoy ratificarlos a todos los directores de las cajas del país. Un compromiso primero de ejercer procesos de absoluta transparencia en temas tan importantes como contratación. Busca mejorar temas de servicios sociales, cómo somos capaces de entregarle al sistema a los trabajadores colombianos mayores coberturas y mayores servicios y rebajar tarifas. Pero además también se compromete el gobierno a revisar la posibilidad de convertir esta entidad en una entidad más fuerte. Los firmantes consideraron que es necesario fortalecer la confianza en el sistema por parte de los ciudadanos, trabajadores y empresarios, garantizar la transparencia en el uso de los recursos financieros y extender los beneficios a los sectores más vulnerables de la población bajo un principio de equidad. Las cajas son fundamentales para que Colombia pueda mantener unos indicadores importantes en políticas sociales. Yo felicito a la supervivencia porque en medio de sus limitaciones de presupuesto, de infraestructura, de logística, dice queremos ser un referente de un buen gobierno de cumplimiento a esos pactos, pero al mismo tiempo no quiere ser simplemente policía alrededor de las cajas de compensación, sino también un complemento de ayuda y colaboración. Este pacto que se firma hoy es un pacto para sumar todos. La superintendente del subsidio familiar Griselda Yanet Restrepo insistió en la importancia de ampliar cobertura, mejorar servicios y avanzar en las funciones de inspección, vigilancia y control de las cajas de compensación familiar. Convocamos a los usuarios a que estén pendientes del servicio que se les suministra, a que estén pendientes de lo que hacen las cajas de compensación, a que sepan que tienen derecho a acceder a asuntos como los códigos de ética, a los códigos de buen gobierno y a conocer cuáles son los procesos de contratación y de toma de decisiones dentro de las cajas de compensación familiar. La Secretaría de Transparencia también estará allí presente para poder recibir las solicitudes, quejas, reclamos que puedan tener también los usuarios y darle traslado a los organismos competentes y trabajar conjuntamente con la superintendencia para este propósito. Muchísimas gracias y, bueno, bienvenido a este acuerdo de transparencia. Como lo anunciamos la semana anterior, la Super Subsidio, junto a las cajas de compensación de Cundinamarca, hacen presencia en la Feria del Hogar, que actualmente se lleva a cabo en el recinto Colferias en Bogotá. La Superintendencia de Subsidio Familiar, que es el órgano que vigila, inspecciona y controla las cajas de compensación familiar del país, quiso estar presente este año en la Feria del Hogar. Para esto, en asocio con las cajas de compensación familiar de Bogotá, CAFAM, Compensar, Consubsidio y Confacundis, decidieron instalar un stand para que la ciudadanía que visita esta feria conozca de primera mano qué es lo que hace la Superintendencia de Subsidio Familiar como órgano de inspección, vigilancia y control y también para que conozcan los servicios que ofrecen las cajas de compensación y para que las personas de primera mano puedan conocer los canales de atención que estamos ofreciendo a cada uno de los ciudadanos colombianos, como son nuestro portal corporativo www.ssf.gov.co, nuestra línea gratuita nacional 01891010, los buzones virtuales como el que nos acompaña hoy aquí en la Feria del Hogar y a través de los cuales cualquier ciudadano puede interponer una petición, queja, reclamo, puede hacer una consulta sobre los temas del subsidio familiar y ahí totalmente en línea, de manera ágil y oportuna puede recibir la información que requiera y lo que necesite tanto de la Superintendencia como del sistema de subsidio familiar. Así hemos llegado al final de este capítulo, los invitamos para que la próxima semana nos acompañen aquí en el canal institucional para contarles todos los beneficios de este sistema y la garantía que brinda nuestra entidad. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales www.facebook.com es la supersubsidio o a través de nuestra cuenta Twitter, arroba supersubsidio. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!